Yo sé que usted la necesita, llévesela El corazón de Lalito está muy débil Ya sé qué quiero ser cuando sea grande La ruta ya está marcada, sigue las huellas Ellas te indicarán hacia dónde Lo que se viene, no es precisamente un día de campo Tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades para gobernar Aquí las reglas, soluciones y términos los ponemos nosotros Mi vida puede no valer mucho para ustedes Lo pongo a soltero servicio para que hagamos un verdadero cambio Gracias por ver el video